Libérate, tú te puedes salir. Salte por allá. Vaya, váyase pues. Vaya, sálgase. Sálgase, bebesote. Sálgase, amor. Sálgase porque se hace daño. No se estresen más. Sálgase. Sálgase pues. No anda andando entre las casas. Que se asusta. Váyase pues que a su esposa... ¡No, no, no! ¡Es esperado! ¡Ay, me vale! ¿Qué se hizo? ¿Ya se salió? ¿Se fue? ¡Ay, por acá se siente! ¡Sálgase, amor! Que ya... Ya sálgase, bebesote. Sálgase. Vaya, hasta... Eso. ¡Eso sí, bebé! Así. Así. ¡Ay, pero es que miralo por donde va! ¡Sálgase para afuera! Sálgase, amor, ya. A ver, mi bebé precioso. Sálgase. Acá no en la casa. En la casa no esté más. A ver, sálgase, bebé. Sálgase. Sálgase, amor. Sálgase, amor. ¿Ya? Sálgase, amor. Amorcito mío, vayan. Vaya, amorcito mío, vayan. Ay, pero usted sí quiere. Ay, si no. Ay, si me entira. Me entira, me entira. Por favor, darte. Eso sí. Eso sí. Así. Para afuera, afuera. Sálgase para afuera. Así. Libre, libre. Eso sí. Así. Es que me gusta. Sí. Así. 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 Gracias.